hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de novedades microsoft flight simulator y comenzamos con novedades sobre el tan esperado airbus 330 de aerosoft y es que según el desarrollador ahora ya se han eliminado numerosos fragmentos de código sin salida que aún existía en la versión de prepad 3d del avión si bien la mayoría de los problemas asociados con esto han sido fáciles de resolver pues han quedado dos o tres problemillas que inicialmente parecían bastante triviales pero que resultaron causar muchos dolores de cabeza a los desarrolladores en definitiva un esfuerzo en el desarrollo realizado recientemente ha sido por ejemplo lograr que los parámetros de rendimiento del motor del avión fueran los correctos también ha indicado que la tensión se va a centrar en la actualización continua de los parámetros de vuelo que se introducirán en los diversos sistemas de la aeronave en definitiva aunque no dicen gran cosa parece que siguen trabajando en el desarrollo de este gran avión y que bueno poquito a poco va saliendo va enseñando el morrito por fuera del hangar así que bueno estaremos estaremos muy pendientes porque un avión muy esperado y que traeremos al canal en cuanto salga y una semana más amigos seguimos hablando de aeroplane heaven porque tiene previsto seguir trayendo aviones al hangar de nuestro microsoft flight simulator después de haber anunciado el hawker hurricane para finales de este año hoy les traemos noticias del spy fire mkvb con tantos proyectos en marcha uno imaginaría que el plane heaven está muy ocupado y es así pero esto no ha impedido que el desarrollador anuncie la llegada de otro avión en su línea de productos de aviones clásicos o históricos se trata del spy fire mkvb este proyecto ya estaba oficialmente anunciado desde marzo de 2021 pero tuvo que quedar en suspenso poco después pues finalmente aeroplane heaven ha dicho que sigue trabajando en el mkvb así que estaremos muy atentos en su desarrollo y nos alegra mucho amigos darle la bienvenida a un nuevo desarrollador de microsoft flight simulator se trata de la empresa venom zero productions que para empezar y como producto inaugural nada más y nada menos ha lanzado el f5 tiger 2 producido por northrop grumann que se suma a una gama ya diversa de aviones militares disponibles para el simulador este nordrop f5 tiger 2 es un avión de reconocimiento y caza ligero supersónico altamente adaptable desarrollado por northrop corporation en los estados unidos con origen en el proyecto nordrop n 156 a finales de la década de 1950 su objetivo era crear un avión de combate rentable ligero y ágil pues venom zero productions ha lanzado su particular interpretación de este avión de combate altamente versátil potente y económico para que los usuarios de microsoft flight simulator lo experimenten de primera mano si bien la página del producto destaca que el avión no está diseñado para fines de estudio el desarrollador se enorgullece de ofrecer aviones de alta calidad a un precio muy asequible se trata de un modelo exterior muy detallado una cabina personalizada con interacciones de interruptor ilimitadas cargas útiles externas personalizables y un escaneo de radar simulado pues este producto nuevo el f5 tiger 2 están disponibles ya en la página de sin market por 14 con 11 dólares pues continuamos con aviones históricos amigos el desarrollador godfrens del que hemos hablado extensamente en este canal ha traído la legacy colección para el marketplace de microsoft flight simulator esta colección heredada incluye varios de los proyectos de software gratuito anteriores del desarrollador que les ayudaron a ganarse un nombre desde el principio de su existencia la colección incluye algunos de los clásicos de godfrens con los que los usuarios de pc quizás ya estén más familiarizados como el savage gravel el savage carbón el experimental mx a y el like skyper si bien estos aviones siguen estando disponibles de forma gratuita para los usuarios del pc desde el sitio web de godfrens los usuarios también de xbox aún no han tenido la oportunidad de disfrutarlos hasta ahora 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 ya si los tenemos disponibles en la marketplace de msfs por 4 con 99 dólares y pasamos ya a la sección de addons para microsoft flight simulator y lo hacemos de la mano de billón atc puesto que ha anunciado el desarrollo de un inyector de tráfico de inteligencia artificial para el simulador en este vídeo donde pues nos muestran el desarrollo y su propia interpretación en el aeropuerto de los ángeles dentro de un entorno de desarrollador del entorno de desarrollador del propio simulador pues nos muestran como simplemente hay una colección de puntos que representan intersecciones entre las plataformas puestos de estacionamiento calles de rodaje pistas y punto de espera como estamos viendo en las imágenes para establecer cómo debe llevar una aeronave desde la puerta de embarque hasta la pista mientras está en tierra y viceversa para las aeronaves que aterrizan el equipo explicó cómo le pedirán a una aeronave que tome la ruta más corta posible desde cualquier puesto de estacionamiento predeterminado uno de los elementos a destacar y que el equipo ha querido dejar pues en consideración es que a pesar de que podemos tener un gran número de tráfico en plataforma pues hablan de un enorme beneficio de rendimiento incluso se han hecho pruebas con más de 40 aviones en tierra en un momento dado donde los fps están y se mantienen en torno a los 90 esto obviamente es un enorme logro y para nosotros para este canal para airmoising que como ustedes saben no volamos nunca con aviones con perdón con aeropuertos totalmente vacíos como si estuvieran abandonados pues productos como este de tráfico artificial pues nos alegra mucho conocernos el equipo no ha facilitado una fecha de lanzamiento ni siquiera un objetivo en este sentido ya que el producto aún se encuentra en fases iniciales de desarrollo pero lo que sí nos han dicho entre otras cosas que todavía necesitan hacer despegar los aviones unirse a la red de vías aéreas coordinarse y comunicarse entre sí también necesitan pues añadir animaciones en los modelos de aeronaves en cuanto a flaps alas timón de cola etcétera etcétera por lo tanto aún queda mucho pero estaremos atentos de este producto de tráfico artificial y una semana más amigos tenemos que hablar de orbex que finalmente ha lanzado su tan esperado complemento del sur de gran bretaña para microsoft light simulator se trata de la última parte del país que ha cubierto con gran detalle con objetos y texturas personalizadas incluyen nada más y nada menos que 700 puntos de interés personalizados en texturas pbr realistas también se incluyen helipuertos con puntos de referencia seleccionados los recorridos y misiones personalizados incluidos en el complemento te permitirán explorar esta extensa zona del sur de inglaterra pues este producto de orbex lo tenemos ya disponible en orbex direct por 19 con 56 libras en cuanto a aeropuertos esta semana tenemos que hablar de aerosoft puesto que ha compartido en sus redes una actualización del aeropuerto de oslogar de mohen los avances se centran principalmente en la zona técnica oriental del aeropuerto que ocupa un lugar destacado en los avances se pueden ver algunos de los edificios y estructuras de este lado del aeropuerto con detalles como plantas que cubren las paredes puertas y ventanas detalladas y unidades de energía en la plataforma también se pueden observar algunos vehículos con coches escaleras y cargadores desafortunadamente no han compartido en ninguna vista previa del edificio terminal principal tampoco han hecho ninguna declaración sobre el progreso del aeropuerto en sí mismo en septiembre el equipo declaró que bueno pues estaban absolutamente concentrados en acabar la terminal del aeropuerto de oslo en noruega pero al mismo tiempo también recuerden que están trabajando en el desarrollo del aeropuerto de frankfurt por lo tanto tenemos ahí ya vamos en bandeja de salida digamos dos grandes aeropuertos por parte de aerosol así que seguiremos muy atentos del desarrollo de estos dos grandes productos recuerden que todos los enlaces de los productos anunciados en este vídeo los tienen en la descripción del mismo y nos toca sobrevolar una de las grandes ciudades europeas se trata de la capital de los países bajos es una ciudad vibrante y diversa conocida por sus pintorescos canales su rica historia y su patrimonio cultural se trata de una ciudad que combina a la perfección el encanto de su arquitectura histórica con innovaciones modernas además la red de canales que se encuentran por toda la ciudad es una de sus características más emblemáticas lo que le valió a amsterdam el apodo de la venecia del norte bien pues con todo esto real soft ha hecho un rediseño de muchos de los monumentos más famosos de la ciudad de amsterdam edificios de gran altura y otros objetos todos con texturas pbr e iluminación nocturna todos los puntos de referencia incluyen iconos que pueden ser de vuestro interés y son totalmente compatibles con los complementos del aeropuerto de amsterdam y la fotogrametría para los que nos gustan descubrir los monumentos y los lugares icónicos de estas ciudades este producto de pre al soft nos viene como anillo al dedo además como estamos viendo las imágenes que ha compartido pre al soft pues sin duda se trata de un producto de alta calidad en cuanto a su diseño y digamos como vamos a ver a continuación las imágenes nocturnas son absolutamente espectaculares pues este producto de la ciudad de amsterdam de pre al soft está ya disponible en sin market por un precio de 12 con 96 euros y volvemos a orbex y es que amigos nos ha traído la versión 2 del aeropuerto olvia costa esmeralda desarrollado por mateo veneziani en este caso presentan un aeropuerto completamente remodelado desde cero todos los edificios del aeropuerto han sido recreados con texturas 4k de alta resolución esta vez la terminal también contará con el desarrollo interior añadiendo incluso pasajeros algunos de otros edificios y objetos personalizados del aeropuerto también se han recreado íntegramente partiendo desde cero en esta v2 se han agregado algunos vehículos nuevos con equipo de servicio terrestre de alta calidad así como un avión estático llamado bombardero de fuego por último pero no menos importante el olvia costa esmeralda v2 incluirá parte de los alrededores del aeropuerto esto incluye la propia ciudad así como los accesos costeros también se incluirá el puerto de la ciudad que contará con ferries y barcos que lo visitan habitualmente pero es que además también se ha incluido y lo vamos a ver a continuación el aeródromo de santeodoro como valor añadido a este escenario aquí estamos viendo algunas de las imágenes de este pequeño aeródromo circundante cercano al aeropuerto de olvia costa esmeralda pues nada amigos actualizar el aeropuerto porque se vienen cosas muy interesantes y nos trasladamos ahora hasta bahamas nada más y nada menos de la mano del desarrollador winzy conocido también por otros aeropuertos tropicales como el de norman manley pues ha lanzado un nuevo aeropuerto de esta zona el aeropuerto internacional freeport gran bahama este aeropuerto es de propiedad pública y está ubicado en la isla de gran bahama en las bahamas el aeropuerto sirve como la principal puerta de entrada a esta isla que recientemente ha experimentado un mayor interés por parte de los turistas internacionales winzy pues ha recreado este aeropuerto a partir de texturas pbr modelos de construcción de aeropuertos optimizados y creados a medida objetos estáticos y dinámicos de alta calidad y otros elementos con gran mayoría de los cuales el desarrollador indica que tienes que descubrirlos por ti mismo así que aceptamos esa invitación y vamos a descubrir este gran bahama freeport que ya lo tenemos disponible en la web de sin market por 10 con 70 dólares y cerramos amigos el capítulo de novedades microsoft flight simulator de esta semana con otro aeropuerto el de bucarest otopen y desarrollado por barelli msfs adons conocido formalmente como el aeropuerto internacional henrico anda de bucarest que lleva el nombre del pionero de los vuelos rumano este aeropuerto atendió a más de 12 millones y medio de pasajeros en el año 2022 este aeropuerto de doble pista en las afueras de la capital recibe vuelos nacionales y vuelos intercontinentales desde todas partes del mundo este escenario desarrollado por barelli como hemos dicho presenta una representación bastante precisa y actualizada del aeropuerto relativamente grande con las áreas circundantes muy bien desarrolladas como vemos en las imágenes debemos reconocer que este desarrollador se va superando día a día recuerden que ya tenemos otros productos disponibles que bueno que han servido de cierta polémica como puede ser el aeropuerto de málaga en españa cuyo desarrollo pues ha sido bastante polémico pero por lo que estamos viendo en estas imágenes en este vídeo ofrecido por el propio desarrollador parece que van mejorando en cuanto a texturas y diseño gráfico aquí vemos como no solamente se han dedicado a lo que es el aeropuerto en sí sino también a sus áreas circundantes las texturas de plataforma con las manchas de grasa etcétera etcétera demuestran que bueno que se lo han tomado con un poquito más de cuidado y cariño pues este aeropuerto internacional de bucares es el último producto como hemos dicho del desarrollo del desarrollador barelli después del de málaga en españa o el de roma champino en italia y también el aeropuerto internacional de trieste también como estamos viendo las texturas nocturnas han sido bastante logradas así que pues creemos que debemos darle una oportunidad a barelli igual pues oye han tenido un poquito más de cuidado y se han esforzado más en el desarrollo de este aeropuerto así que lo probaremos y lo disfrutaremos ya saben que ustedes también lo pueden hacer puesto que tienen todos los enlaces de los productos anunciados en este vídeo en la descripción del mismo bien pues el aeropuerto internacional de bucarest otopen y lo tienen disponible en la web de vuelosin.to por un precio de 18 con 49 euros pues con este aeropuerto amigos vamos poniendo fin al capítulo de novedades de esta semana como siempre esperando que haya sido de su interés y por lo tanto no te olvides de suscribirte al canal darle a la campanita compartir los vídeos comentarlos y también seguirnos en nuestra página de facebook e irmoisin ya está en facebook pues nada amigos nos vemos en el próximo adiós